Música Antes de comenzar este top de martillos, me gustaría comentar alguna cosa importante. Como todo en esta vida, las recomendaciones que les entrego en este video son una opinión personal. Las que pienso según mi argumento son las mejores armas en una categoría específica. Mi opinión obviamente puede cambiar en el tiempo debido a que el juego está constantemente actualizándose e incorporando nuevos enemigos, los cuales cambian el tire de las armas y las armaduras. Por este motivo es que especifico que este top de armas es para la versión 3.0 del juego. Si hubiera cambios muy drásticos en el futuro, actualizaré el top con las nuevas incorporaciones. Si no están así, obviamente dejaré un comentario fijado más abajito. A los cazadores que ven este video les pido que entreguen su opinión en la caja de comentarios. De cuáles piensan ustedes son las mejores armas en esta categoría y si están o no de acuerdo con lo que recomiendo. Siempre con argumentos y sin insultar. Eso es todo compañeros cazadores para esta introducción y que el enemigo les suelte ese ítem que andan buscando. Comenzamos con este top de martillos con el martillo tigrex. Luego de la 2.0 se actualizaron varias armas dentro del pol ya existente y una de ellas fueron las armas de tigrex. Como pueden observar este martillo aumentó su robo y además tenemos filo blanco natural que aumenta mucho el daño del arma. El único aspecto negativo de este martillo es el 20% negativo de afinidad y no posee espacios. Pero sus características positivas superan sus debilidades. Para que este martillo brille en daño raw debes enfocarte en aumentar al máximo la afinidad de tu set. Como por ejemplo incorporando ojo crítico nivel 7 y punto débil nivel 3. Además enfócate en aumentar lo más que puedas el ataque, ojalá sea ataque nivel 4, e intentar dejar el potenciador crítico lo más alto posible. Ideal obviamente que esté en nivel 3. Para que de esta forma cuando ataquen los puntos débiles de las bestias, que de manera general en la cabeza con el martillo, podrás aumentar aún más el daño del arma. Sin duda uno de los mejores martillos que puedes crear en estos momentos en el juego. Daño raw 220. El segundo martillo es Noche Eterna. Como pudieron observar en la lámina anterior, algunas armas han mejorado con la Update 2.0, pero otras no han recibido actualización, pero siguen siendo igual de efectivas. Es el caso de las armas de Nargacuga, y este martillo llamado Noche Eterna es una de ellas. Uno de los aspectos que salen a relucir es su afinidad base de 45%, lo que es extraordinario. Su espacio de nivel 2, que te permite más variedad, también es una buena característica, y obviamente te va a dar más posibilidades para crear tu set. Y el filo blanco natural que aumenta su daño raw es excelente. Su mayor debilidad es el daño raw base de 180, el cual debe mejorar sí o sí para que rinda al 100%. Para eso debes atacar siempre los puntos débiles del enemigo, y incorporar habilidades como punto débil nivel 3. También podrías incorporar un par de niveles de ojo crítico para tratar de llegar al 100% de afinidad. Además debes incorporar potenciador crítico nivel 3, y la mayor cantidad de bonus ataque que puedas, idealmente nivel 4 o superior. De esta forma este martillo podrá entregar lo mejor de su potencial en batalla. Y el tercer lugar es el martillo sombra siniestro, el martillo de Magna Malo. Uno de los mejores martillos y obviamente uno que yo considero debe estar siempre en el top de las armas, ya que te puede servir para cualquier situación que enfrentes, ya que es un martillo con estado nitro. Sus características son excelentes, posee 200 de daño raw, 25 puntos de nitro, uno de los mejores estados que te permite aumentar tu DPS a través de la misión provocando explosiones de daño fijo a las bestias. Además trae un espacio de nivel 1 y otro de nivel 2, ideal para crear tu set perfecto. Para este martillo te recomiendo un set enfocado en aumentar la afinidad, lo más cercana al 100% y aumentar el daño de potenciador crítico. También puedes elegir una habilidad frenesí que aumente aún más el daño. Su filo azul es excelente y no es necesario aumentarlo más. Siempre las armas de los insignias cumplen y Magna Malo no es la excepción. Como les dije en un comienzo, un martillo todoterreno y que entrega mucha flexibilidad a la hora de armar un set efectivo. Ahora, compañeros cazadores, les voy a entregar algunas recomendaciones extra de martillo que pudieran utilizar. Estas recomendaciones son para los que gustan sacar provecho de los estados alterados en los martillos y una opción de daño raw que considero interesante. Los martillos no sacan mucho provecho de los elementos, por lo que no incorporo martillos elementales en esta propuesta. El primer martillo es un martillo de daño raw alternativo que les puede servir obviamente para armar un set bastante potente y es el martillo Atlas. 230 de daño raw, no tiene estados, tiene 0% de afinidad, lo cual es excelente para la cantidad de raw que tiene el martillo. Tiene espacio de nivel 3 y le puedes colocar bonus ataque a nivel 2 si parte de la mejora inicial en la rama de evolución del martillo. Obviamente este martillo la idea es tratar de potenciar aún más su daño con habilidades que aumenten el daño por filo verde. Si recuerdan que en el juego hay una habilidad que aumenta tu daño cuando estás en filo verde, pues bien, esa habilidad debes ocupar con el martillo de Atlas. Otra alternativa de martillo es el Porra Datura, que es el mejor martillo de veneno del juego. Tiene 190 de daño raw, 54 puntos de veneno y 0% afinidad. Además trae un espacio de nivel 1 y otro de nivel 2. También le puedes aumentar el daño raw, ya que trae bonus ataque nivel 4 como mejora frenesí. Y la última recomendación, compañeros cazadores, es alma, diablo, hierro. Un martillo de parálisis con 220 de daño raw, 17 puntos de parálisis, 0% de afinidad, con 2 espacios de nivel 1. Además puedes aumentar aún más el daño de parálisis, ya que trae bonus parálisis nivel 3. Esas son mis recomendaciones de martillos ahora en la 3.0, compañeros cazadores. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, espero sus comentarios más abajito acá en la caja de comentarios. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby!